Hola Leo, hoy es tu primer día en casa, mira, tócalo, este va a ser lo primero que vas a escuchar, un magazine, ¿te gusta? Lo vamos a poner, ¿vas a escuchar? Mira ¿Te gusta? Escucha, ponelo más atrás de este sombra ¿Te queda otra? ¿Sí? ¿Te gusta? Antes que le enseñen a escuchar músico horrible, por lo menos escucha algo bueno Le gusta, ¿viste? Él le gusta magazine y discos Sí, ¿ves? Quiere que cambie ¿Cambiamos? ¿Cambiamos? Ya No dice nada No sé Está escuchando con atención Hoy que tiene dos días, ¿no? O tres Dos Dos, ¿no? Sí, dos Le gusta Al perro Gira perro No se ve nada, le hace sombra a todos los perros Ahí se ve Gira ustedes dos ¿Te gusta Leo? No dice nada, parece que le gusta ¿Qué tendrás sueño? ¿Qué tendrás sueño? Parece Sí, disfruta de la música Menos mal te le gusta Se duerme Vamos a cocinar hígado Vamos a hacer arroz Con hígado Se quedó Quedó dormido, ¿no? No, se hace el dormido Está más flojita Qué nariz que tiene Se ve que le gusta Menos mal No, se hace el dormido